Comentamos que detienen a un joven con 14 fundas de droga en el suroeste de Guayaquil. El detenido es investigado por presunto delito de microtráfico. Fue encontrado en actitud sospechosa en el sector de la 17 y la Elle al suroeste de Guayaquil y al realizar el registro la policía encontró droga en el interior de su canguro. Hay 14 funditas que son 14 dosis de esta sustancia color marrón, presumiblemente droga. Presumiblemente heroína. Este ciudadano se ha encontrado en una actitud evasiva de control y obviamente ha existido ya denuncias en el sector de los moradores en donde se puede verificar que existe la venta de esta sustancia. El joven de 24 años de edad está siendo investigado por posesión y venta de sustancias sujetas a fiscalización. Aparentemente tenemos conflictividad en este sector de la 17 y la doble Elle, el sector del CISNE en el suburbio de Guayaquil, en el sentido de consumo y venta de drogas. Según moradores, varias personas del sector se dedican a este tipo de actividad. ¿Decluyendo el detenido? Aparentemente, señorita, ya que al señor se le encuentra la sustancia, aquí en este momento vamos a poner a orden de la autoridad competente. Un sumidor. ¿Está deteniendo aparentemente por expender droga? Ajá, pero es que yo me consumo de tres a cuatro fundas todos los días, rápido. Y saliendo de mi casa me encontré botado en una funda y justo me cogieron para revisar. Me encontraron en mis poderes. Habría pues un peso aproximado de unos cuatro o cinco gramos de heroína, lo mismo que nos ubica en la escala tercera o literal C del artículo 220, número primero del Código Orgánico Interpenal, el mismo que conlleva una sanción de entre cinco a siete años de privación de libertad. Estamos hablando de alta escala, estamos hablando de heroína, es una droga muy fuerte, la misma que se castiga de esa forma. En las próximas horas se espera la audiencia de formulación de cargos. Informó Roselena Vázquez. ¡Gracias!